¿Qué es la participación de Argencón? Bueno, acá estamos en este evento de Argencón, primer evento que festeja los 10 años de la existencia de Argencón, un conjunto de empresas que hacemos de conocimiento algo productivo, exportable y que vemos que es un potencial enorme para poder apalancar el crecimiento económico-social de nuestro país. Mi participación fue en el último panel donde justamente hablábamos de empresas que han tenido un desarrollo en distintas regiones del país, un vape de Bariloche, si es de Bariloche, pero tiene oficinas en otras partes de las provincias de nuestro país, y tiene ese doble objetivo de cumplir con proyectos tecnológicos complejos para nuestro país, pero también hacer de eso algo exportable. Hacer del conocimiento una herramienta para el desarrollo de nuestro país se puede, se puede y lo estamos viendo ahora, por suerte se está cada vez más difundiendo en todos los ámbitos este valor que tiene el conocimiento para el desarrollo de nuestro país.